El torneo de las aficiones Hemos tenido una semana De baloncesto, Euroliga BNBA, en fin, ahora Liga Andesa Tremendo En el sofá de periodistas de raza Hoy tenemos a José Antonio Luque Que ha pedido que esté solo hoy No sé por qué José Antonio, ¿cómo estás? Me ha extrañado no ver nadie Me ha extrañado no ver nadie más aquí Bueno, supongo que ha sido el personaje de la semana Qué gran planteamiento ¿Cómo se te ocurrió todo esto De los cambios de defensa En el cuarto partido? Si es que no lo vi el partido, si no estaban atentos Pero dije, ni lo vi Pues nada, ibais mal Y de repente dijiste Voy a cambiar defensas Y empezaste a plantar zonas Y desconcertaste al otro equipo Al final hacemos un brainstorming Entre Chus, Tabak y yo Y al final hacemos lo que le dé la gana a Jult Como siempre Calculo que hasta el final del último cuarto No vamos a empezar a jugar bien Vale, vale, vale Hay una cosa, que la derrota de unicaja de ayer A lo mejor hace que el jugador del Madrid hoy Se haya levantado sin despertador Hay que ver cómo la necesidad Cuando pasa una cosa de estas Lo primero es la necesidad Alguien, tiene que haber un culpable Al que podamos acuchillar Para descargar toda la tensión Sí, pero es verdad que Vamos a ver En general En general Se acuchilla menos a Pascual A igualdad de resultados A igualdad de resultados Se acuchilla mucho más a Pablo Ha estado más respetado O sea, Pablo en cinco minutos Está acribillado como la cafetera del virginiano O sea, todos son agujeros Durante el partido Se me va acribillando a mí Y luego al final cuando van Bueno, no está tan mal Le aguantamos un partido más Durante el partido ¿Y tú, Ria, con quién vas? Yo voy con el que gane siempre O sea, a ver No, normalmente cuando juegan dos Yo tengo muchos equipos Entonces cuando juegan dos Dos de mis equipos Yo veo la cuestión de necesidades ¿Quién lo necesita más? En este caso la verdad es que Lo necesitan los dos Con lo cual Pues eso, el que gane Que la gente no soporta Que la gente no se moje No, no, pero si Joder, pero yo soy Y tú, Ria, otra vez No, no, pero si no es por no mojar Cuando todos sabemos que es del Bilbao No, no, no Y lo que no entiende la gente Es que tú puedas tener más de un equipo La importancia del gimnasio también Para preparar a un jugador Cuando llega No, no, no Somos trending topic, ¿eh? ¿Sí? Sí Trending topic A ver Ni nos lo habíamos propuesto Prácticamente Sin querer No, me alegra Me alegra Porque Siro López Al que le mandamos un saludo Desde aquí Y le agradecemos Que no haya venido Siro López Él cree que los trending topics De Experience and Desa Es cuando está él Y hemos demostrado Que puede venir cualquiera Y que seguimos Esto es un debate Yo voy a lanzar un debate Bueno El Madrid glorioso De los 80 y tal No había un negro importante Vino alguno ahí Lo teníais un año Y lo Pero el Robinson fue importante El único que Fue importante Sí El Robinson La pifió al final Siendo malas 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 Y no me tiréis de la lengua No me tiréis de la lengua No me tiréis de la lengua Es el que más tiempo estuvo Joder Pero a ver A ver el Barcelona ¿No? Porque hoy ha sacado Otra vez En el tercer cuarto A Huertas Y a Y a Plays Y Vosotros pensáis Que como todos los años Recompone Filas Y llega muy bien Al final de la liga Yo creo que va a llegar bien ¿Sí? Yo creo que sí Yo creo que va a llegar bien Hoy por ejemplo Era un día de esos Que dices Joder Vengo de un De un capón Que me han dado en la Euroliga Vengo Y hoy el Barça Está jugando bien Hoy el Barça Está jugando bien Está jugando bien De actitud Está defendiendo muy bien A mí sí me parece Que ese equipo Va a llegar bien al final No sé si tan bien Como para ganar la ACB Como el año pasado Y demás No lo sé Pero no pensáis Que eso depende más del Madrid Quiero decir Si el Madrid está muy bien Se ha demostrado esta temporada Que el Madrid es mejor que el Barça Sí Yo lo creo también Pero yo creo que el Barça va a llegar bien Están todos a mi merced Absolutamente También es verdad Si queremos darle emoción a la liga Al final se la damos ¿Y se la vas a dar? Pues se me ocurre en el momento Si es que ya no Bueno y depende de lo que hagáis En la Final Four ¿No? Si ganamos la Final Four La liga va a pasar Y que siga Chavi Bacual Y seguimos así A mí me daría pena que se fuera Y si pierde la liga Igual Se nos acaba el chollito ¿Qué es este? Ortega Ah, es usted Ortega ¿Hacemos tertulia de corazón a corazón? Igual sacamos algo positivo Es una pena Porque si podríamos hacer Es decir A ver Vamos a hacer una prueba Por si hay alguien ahí detrás Que sabéis que siempre Mi duda Si tenemos a la Liga Si podéis mandarnos un tuit Pidiéndonos que hagamos tertulia Sobre el corazón a corazón Que está dando la 1 Si recibimos un tuit en 20 segundos Nos quedamos un rato Hostia, lo voy a poner yo No, no, no Hombre, calla Si lo ponéis No, no Ya lo he dicho para saber Ya hay gente en streaming A ver A ver si recibimos Por eso no mandan a ellos ¿El tuit de corazón a corazón ya? ¿Dónde? ¿Dónde? No me ha llegado Jesús Felicia Noich Bueno, pues hay uno que nos está viendo Nos denemos Juan Carlos también ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que ya Ortega Cano Un año entre rejas? O sea, a ver Un año entre rejas Lo que es bueno es que salga Un año entre rejas Todas las imágenes Son en la calle Y no pone imágenes de archivo Eso es Sí, esto me suena Este ya me suena Alberto Isla ¿De qué me suena? Este creo que es no Es el padre de la hija de Chavelina ¿Cómo? Claro Qué público tan diverso Pero no Este es el hermano del... Tiene el tatuaje ¿Y Techi quién es? ¿Qué pone Techi? La ex de Kiko Rivera Que ahora es novia Techi Bueno, estamos ya desvariando un poquito ¿Vos a decir hasta mañana corazones? José Daimiel ¿Cómo era? Es que no sé cómo era Hasta la semana que viene No, hasta el jueves ¿No? Hasta el jueves Hasta el jueves ¿Ah sí? Hasta el jueves corazones Hasta el jueves corazones Jueves ocho y media Unicaja Raúl malú Raúl malú Provista la? い